Estaban nada más aquí localmente. Buenos días. Bien, les comparto diapositiva. Comenzamos. Además de la astrología, también está la adivinación, que lo hacen por diferentes métodos. La gente se ha inventado una cantidad de formas, supuestamente para adivinar el futuro. En muchos momentos se ha aludido al tema de que es esta simple manipulación de los hechos para que la gente se sienta segura. Incluso cuando uno mira a estos hombres como Walter Mercado, el famoso fallecido astrólogo, cuando uno revisa, cuando me di cuenta, yo no sabía que había muerto. Me enteré recién este año. Este año recién me enteré. Y entonces me di a la tarea de buscar qué pasó con su vida final. Incluso que se cambió el nombre porque le quitaron los derechos del nombre. Y por eso pasó el anonimato por mucho tiempo. O con otro nombre. Se llamaba Chantí, no sé qué, se puso el nombre de él. Un hombre medio femenino. Chantí Aranda, creo que se llamaba. Y al final dije, yo voy a ver un capítulo de cuando él daba el horóscopo. Ya sabiendo lo que pasa con el horóscopo, que es lo que se ha dicho a nivel científico de lo que pasa a nivel del horóscopo, de cómo se utiliza el lenguaje, cómo se puede decir, más general, un lenguaje general para que todo el mundo sienta que coincide con su propia vida. Pues dije, voy a escucharlo. Y al final lo que me di cuenta es que lo que el señor, por lo menos Walter Mercado, pretendía con sus enseñanzas de astrología, siento que desde el punto de vista cristiano, tengo que decir, obviamente está mal. Pero desde el punto de vista simplemente humano, diría, pues no era tan malo lo que hacía, porque lo que intentaba era dar cierta esperanza a la gente en medio de su angustia. Sus horóscopos eran como que muy positivos, diría yo, muy psicológicos de cierta manera. Entonces siento yo que hizo uso de su forma teatral de ser para de alguna manera difundir incluso algunos valores, porque hablaba del amor, hablaba del respeto, hablaba de la tolerancia, hablaba de la fortaleza, hablaba de la prudencia. Entonces no era tan equivocado respecto al conocimiento popular de lo que se daba, un conocimiento incluso un poco moral, intentaba inculcar a través de eso. O sea, no era de todo malo. Siendo muy objetivo, no era de todo malo. Excepto por el hecho espiritual, que obviamente aleja a la persona de Dios, porque la hace estar más pendiente de los astros que de la providencia de Dios. Desconfianza en la providencia de Dios es lo que se nota cuando alguien busca la adivinación. Por eso está proscrito y prohibido en la Biblia también. Desde el tarot, incluso el otro tipo de adivinación, que es la quiromancia, que es la que sigue. La quiromancia que es adivinar por medio de la mano. Varios tipos y métodos. Entiendo que alguna gente ocupa el café, huesitos de gallina. No sé qué otros métodos habrán inventado para poder adivinar el futuro de la gente. Pero son los más comunes, los más populares por lo menos. Por otro lado, también está el espiritismo, que se diferencia un poquito de otra de las ciencias que voy a mencionar, que es el caso de la negromancia. La negromancia. Te explico cuál es la diferencia que yo encuentro entre estas dos, porque ambas invocan a los muertos. Pero en esta, es más como por el afán de querer tener contacto con un ser querido. Mientras que en la otra, tiene una finalidad, que es buscar información del más allá que ayude a los del más acá. Entonces, la negromancia tiene esa diferencia. El espiritismo es esto. Es prácticamente invocar a los difuntos para poder realmente tener acceso a ellos. Con el interés de simplemente ver si están bien. Eso es lo que únicamente. O de repente cerrar ciclos, dicen alguna gente. Cerrar ciclos que no se cerraron, porque no pudieron a veces ni despedirse de la persona. En la Biblia está prohibido hacer esto completamente. Desde el Antiguo Testamento hay una prohibición. El mismo rey Saúl puso la prohibición de no consultar negromantes. Aún así, también la Biblia dice que Saúl rompió esta regla porque se vio desesperado, viendo que Dios no le respondía. y se buscó una negromante de Endor para que ella le ayudara a invocar al espíritu de Samuel. Entonces, la mujer empieza ahí con sus rituales, ¿verdad? Y de pronto la mujer pegó un grito. Supongo que de miedo. Porque vio que realmente salió un espectro de debajo de la tierra, ¿verdad? Que era el espíritu de Samuel. Entendemos entonces que no fue la mujer la que logró el éxito de invocar al difunto, sino que más bien parece ser por voluntad de Dios que apareció el espíritu de Samuel, el profeta fallecido, ante el rey Saúl, que se había disfrazado para engañar a la mujer. Y la mujer se da cuenta incluso, ¿verdad? Me ha engañado, ¿verdad? Ese rey Saúl se da cuenta a la mujer que él lo engañó. Sabía que no tenía que hacer eso porque estaba prohibido en el reino y a pesar de eso lo hizo. Y Samuel se pone a platicar con Samuel. Digo, Samuel se pone a platicar con Saúl Saúl le dice que Dios lo ha abandonado, que se siente desesperado y Samuel le hace ver que justamente por esto es que te abandona. Porque no has hecho la voluntad de Dios. Es decir, no has cumplido con la voluntad de Dios. No has hecho la cosa como de ronga en gana. Entonces le dice, y por ese mismo motivo, ¿verdad? Por tu falta de obediencia, mañana mismo estarás conmigo. O sea que Samuel le advierte a rey Saúl que al día siguiente él iba a morir. Y dice el texto del libro de Samuel que realmente al día siguiente murió el rey Saúl. ¿Verdad? Que fue el mismo profeta que le profetizó la muerte. Entonces dice que cayó en una depresión tremenda porque le había dicho que al día siguiente iba a morir y a aparecer esa depresión fue la que terminó acabando con su propia vida. El hecho es que bíblicamente está prohibido. ¿Verdad? Si apareció esa de Samuel hablando con Saúl, no fue por poder de ninguna negromante, sino que fue por voluntad de Dios que le manda prácticamente por última vez a su mensajero, a su profeta, para que le haga entrar en razón a Saúl. Aún así, Saúl persistió en su pecado y por eso perdió obviamente la vida. El conocimiento de lo extraño, del más allá, del conocimiento esotérico, del futuro, ese conocimiento, bíblicamente hablando, está prohibido para todo tipo de cristiano. Así que si alguien se cree cristiano y consulta el horóscopo o va donde la divina en la mano o que le pasen, no sé, ruda y dan todos esos rituales, está siendo incoherente con su fe. Simplemente hago esa aclaración. Filosóficamente hablando, ninguna de estas pseudociencias o pseudociencias son válidas para la filosofía. O sea, para la filosofía son patrañas. ¿Verdad? Que la gente se ha inventado y para manipular a los más débiles. Bueno, en este sentido. Las últimas que aparecen acá es el mesmerismo. Abraham Mesmer creía tener el poder de que con solo colocar las manos por enfrente de la persona que estaba enferma, lo podía curar. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando en el mundo cristiano se ora por un enfermo, también se impone las manos. Pero no por creer que mis manos van a curar al enfermo. Sino simplemente es como decir, es como que yo agarrara a un hermano y le pusiera mano en el hombro y dijera, señor, ¿verdad? Te pido por este hermano. Así, imponer las manos implica señalar al hermano por el que se ora. Pero lo que actúa realmente para se curar al enfermo es la fe. Diferente a Mesmer, que Mesmer realmente creía que su energía corporal podía curar a alguien. ¿Ok? Eso es lo que realmente él creía. Los grimorios son escritos que, así como lo que vimos en la parte del ocultismo, que prácticamente condensan todo el conjunto de diseños y esquemas que hacen supuestamente para ocultar el conocimiento espiritual o metafísico que ellos tienen y lo meten en un solo manual, ¿verdad? Incluso explicado, ¿verdad? Explican rituales, explican significados, ¿verdad? Como aparece aquí el esquema y a la par o arriba o abajo aparece un poco de explicación. Esos son los famosos grimorios que se volvieron muy populares en la Edad Media. La negromancia es intentar adivinar por medio de los muertos, consultándolos a través de una tablilla como la Ouija, por ejemplo. ¿Verdad? Quiero hacer una aclaración no filosófica, sino espiritual respecto al tema del uso de la Ouija. Muchos teólogos han opinado al respecto de ello y la unanimidad de criterios sobre esta situación es que hay que tener mucho cuidado porque cuando alguien hace este tipo de... No mucho cuidado, no hay que hacerlo, mejor dicho, porque realmente cuando alguien hace este tipo de cosas no está invocando muertos, no está invocando difuntos. Lo que está permitiendo, dirían algunos teólogos, es prácticamente lo que hace es abrir un portal a los enemigos, al espíritu maligno, para que entren en la vida y después se preguntan por qué les va mal. Después les preguntan por qué ocurre en la desgracia de la familia porque realmente le han dado cabida, obviamente, a los espíritus malignos. La Ouija, la Ouija no también es espiritismo. Sí, también se puede utilizar como espiritismo, pero si ocupa la Ouija para preguntar sobre el futuro, se convierte en negromancia. Es que el espiritismo se invoca a muertos. Entendemos que el espiritismo se invoca a muertos, pero si se invoca con la finalidad de conocimiento, tener más conocimiento, se convierte en negromancia. Es prácticamente lo mismo con esa única diferencia. Negromancia o negromancia, cualquiera de las dos palabras son válidas. Necromancia también, se considera válida. ¿Verdad? Como término para esta pseudociencia. Entonces, es claro que es muy diferente. En este caso, simplemente quería hacer esa alusión de lo que dicen los zélogos, que lo que hacemos prácticamente es abrir un portal al enemigo para que entre en nuestra vida. ¿Verdad? Y darle permiso, cabida, para que aprovechen el pasaje espiritual que yo mismo le hago. La superstición es creer que existen objetos que permiten obtener, digamos, el cuidado, la protección, como los atrapasueños que supuestamente detienen las pesadillas, o la pata de conejo, o la bola de villano número ocho, o los dados, ¿verdad? Uno se informa. Yo conozco de todo eso porque me he informado de en qué es lo que cree la gente. Y es increíble la cantidad de cosas incoherentes en las cuales la crente cree. La cruz de madera, ¿a qué te refieres con la cruz de madera también? Si es la cruz de madera. Es que yo tengo es que yo tengo familiares que usualmente tienen una cadenita con una cruz de madera en el carro, o si no, ellos la andan y a cada lado, o sea, la besan como símbolo de protección, digo yo. Ah, pero ahí ya tiene que ver con la fe cristiana, por lo que dice la palabra de Dios, de que la cruz de Cristo simboliza para nosotros la fuerza y victoria de Dios. Incluso yo, o sea, yo soy cristiano y todo, no estoy como tirando, pero, pero, o sea, estaba pensando que no sería eso considerado también superstición, pensar que una cadena con una cruz me va a cuidar, bueno, no es así, es Jesús. No, no porque la superstición prescinde de Dios y en el caso cuando yo pido o lo hago a través de una cadena, estoy pensando en Dios y le estoy pidiendo a Él. O sea, en la cruz a nosotros nos recuerda el sacrificio de Jesucristo y por ese motivo el amor de que le damos a la cruz es por Jesucristo, por lo que simbolizó el sacrificio en una cruz semejante y por tanto es un símbolo nada más, no creemos que la cruz tenga el poder de hacer algo. Exacto, a eso me refiero. No es la cruz la que ejerce el poder, mientras que en el caso de la superstición, sí creo que la pata de conejo es la que me da la suerte. Ah, ok, ahora entiendo. Y yo no creo que la providencia que me venga me viene por la cruz que toqué, sino me viene por la fe que tengo en Cristo. Eso es lo que hay en el corazón. Lo que sea a nivel externo es muy diferente a lo que realmente existe en el corazón. En el nivel externo yo puedo estar digamos frente a una imagen orando, puedo estar frente a un crucifijo orando, pero mi oración está puesta en Dios, está puesta en Él, aunque esté frente a un retrato, una imagen, una escultura o un símbolo. Es muy diferente en ese sentido. Prosigan. Sí, los vamos a atrapos sueños. La cabalá es una exageración de lo que el pueblo de Israel había tenido que incluso aplicaron en la misma Biblia. En la palabra de Dios hay algunos usos de la cabalá que es utilizar letras y algunas palabras con otro sentido simbólico, pero se extralimitó esto. En la Edad Media utilizaban este tipo de cabalá que aparecían en la Biblia y los sacaban en la Biblia o utilizaran las mismas reglas de la cabalá para ya hablar de cosas espirituales ajenos a la palabra, ajenos a la Biblia. Entonces ya hablan de los ángeles, de los demonios, de la parte del árbol de la vida y de un montón de cosas y han mezclado un montón de los, ¿cómo se llama? Hablando de los sefirot, de los lugares de los reinos espirituales y le han mezclado incluso hasta el tema de los chakras, un montón de cosas, mezclas que han hecho, una mezcla de diosincrasias religiosas que han habido tanto del hinduismo como del judaísmo que han metido en esto que ya no es lo que era originalmente, ¿verdad? Pero la gente lo utiliza como supuestamente para guardar conocimiento se puede decir elitista de espiritualidad. La gente que hoy en día cree que maneja la cabala se cree élite a nivel de conocimiento, cree que en estos conocimientos de cabala está mucho de los misterios revelados, ¿verdad? Es básicamente lo que enseñan en la Gnosis, en la Iglesia Gnóstica, básicamente. La brujería pues es creer que por medio de ritos, ¿verdad? Ajenos a Dios, evidentemente, consigue obviamente algún beneficio sobrenatural, sea para dañar a alguien o para beneficiar a alguien, sea la de la magia negra y la magia blanca. Pero como les he dicho, todas estas pseudociencias para la filosofía son patrañas, ¿verdad? No se consideran algo verdadero. La verdad no tiene sentido ni lógica lo que a veces hay. Preguntan acá ¿qué hay de esas que le llaman runas? Se dice que se escriben en la piel unos símbolos para obtener lo que desean. Eso es de cultura nórdica, viene desde la cultura celta, de la cultura nórdica también, el uso de utilizar runas, pequeñas letras, ¿verdad? Del alfabeto mismo, rúnico, que también le dan un cierto significado simbólico, cierto significado espiritual. Algo así como así en los hebreos con las letras también del alfabeto hebreo, con el alefato, no es alfabeto sino alefato, porque no es ABC sino que es alefbet, la verdad muy diferente del alfabeto. Entonces, utilizan este tipo de conocimiento y lo único que han hecho es, miren, durante la edad contemporánea desde hace 200 años para acá, ha habido un crecimiento tremendo en interés por estos temas que ha generado pues otra gran cantidad de inventos, la gente ha exagerado, como pasó por ejemplo con este personaje que, ¿cómo se llama? que se menciona en la cultura sumeria, la famosa Lilith, de Lilith no hay nada escrito en la antigüedad que sea tan amplio como lo que se dice hoy en día, pues hoy en día se han sacado un montón de características y cualidades de esta mujer, ¿verdad? que la han puesto incluso por encima de Eva, ¿verdad? y creen que es la mujer de Arán, se han inventado una cantidad de cosas, miren, hoy en día la gente es muy buena para inventar, es muy buena para inventar, pero lo que se dice en la historia es que Lilith es un personaje que sí existe dentro de la cultura sumeria, en la Biblia apareció por un momento una palabra semejante, ¿verdad? parecía la palabra Lilith, pero que se tradujo como palabra lechuza, porque habla de animales nocturnos y está hablando de un animal que le llamaba Lili y algunos han creído que es la Lilith de la cultura sumeria, que es una mujer que se metió con demonios cuando realmente el texto se está refiriendo a un animal que conocían los hebreos que es la lechuza, es un animal nocturno, pero bueno, la gente, de hecho, en muchas Biblia le traducen Lilith como lechuza o Lamia también le llaman a la lechuza, entonces han generado ahí una mezcla de idiosincrasias culturales para inventarse un montón de teorías, lo más absurdo y más insólito que he visto respecto, por ejemplo, a ese personaje es que hay mujeres del feminismo contemporáneo feminismo de cuarta ola que la toman como que fuera modelo tomar, imagínse, tomar una mujer que según esa misma mitología que se han sacado de la manga es una mujer que se metió con demonios y la toman como modelo del feminismo realmente andan tan perdidos los jóvenes de hoy tan equivocados tantas mujeres valerosas independientes progresistas fuertes que lucharon contra los sistemas que pueden servir de ejemplo y no agarran a un ser mitológico sacado de la manga con un montón de mitos de gente que escribe ese tipo de mitologías fantasiosas en muchos de los libros que se ven en Estados Unidos en Inglaterra y creen que ese personaje es un buen símbolo para la mujer de hoy una mujer metida con demonios que lamentable la situación de la cultura incluso de la gente que no tiene ni siquiera cultura sí las traducciones del hebreo pueden ser muy complicadas de hecho por eso el hebreo contemporáneo no es para nada parecido al hebreo antiguo y el hebreo antiguo tenía mucho simbolismo y por eso es que interpretar la palabra de Dios a nivel ya académico se vuelve un poquito más amplio más profundo no es así nada más simplemente leer y ya lo entendí hay que intentar también ver si alguna de las palabras tienen o no tienen algún significado simbólico porque eso también interviene en la interpretación bien salimos entonces de la seducencia de la magia para hablar un poco ya de la religión ya vimos un poquito lo que es mito magia importante decir que la magia lo único que servía para poder quizá entender cosas el afán también de la búsqueda del hombre por querer comprender lo misterioso se puede ver en la búsqueda de la magia esa intención del hombre de querer entender las cosas de querer comprenderlas lo que pasa es que el método no era el método efectivo hoy el método efectivo es la ciencia es la razón entonces veamos ahora la religión que pasa con la religión antes de hablar religión quiero hacer un pequeño paréntesis de reflexión al respecto de algo que ustedes van a ver a continuación en la página de google en google voy a ir al navegador quiero mostrarles acá esto esta frasecita que se ve en las redes sociales de dios no es religión dios es relación o la vida con dios no se trata de una religión se trata de una relación o mi dios no es una religión es una relación o incluso esta de la que está aquí abajo que dice jesús no es religión es vida o la religión no salva jesús sí que decir al respecto a estas frases yo la primera vez que vi fue esta exactamente esta imagen fue la primera que yo vi la primera vez que lo vi créame la digo con sinceridad yo me reí mucho yo digo esta gente que no entiende realmente lo que está diciendo aquí porque me da mucha me da mucha risa ver que la gente comparte esto en las redes sociales como si fuera una frase así muy poética o muy realista muy verdadera cuando es una tremenda falacia primero denota que no comprenden lo que significa la palabra religión segundo comparan a dios con una acción que solamente pueden realizar los humanos ningún ser humano con tres dedos de frente o más de tres dedos de frente ha dicho en la vida que dios es una religión yo jamás he escuchado eso jamás he escuchado que alguien afirme dios es una religión he afirmado he escuchado que digan que dios es una divinidad que dios es un ser supremo que dios es un ser omnipotente pero jamás he visto a alguien definiendo dios es una religión por tanto si esa afirmación es absurda la negación de esa afirmación es aún más tonta aún más absurda querer negar dios no es religión es aún más absurdo que afirmar dios no es religión dios es una religión por lo cual desde ahí ya vemos una gran contradicción un gran error a nivel argumentativo negar algo que nunca alguien ha afirmado eso es lo peor es como decir es como negar la existencia de algo que se sabe que es inexistente por ejemplo sé que los unicornios no existen y decir no creo que los unicornios existan es absurdo porque se sabe que no existen surgieron de la de las mitologías humanas entonces es de esta manera negar la la existencia de algo que se sabe que no es así es absurdo en realidad muy absurdo por otro lado decir que dios no en todo caso si lo que quisieron decir es que para vivir con dios no necesito de una religión pero lo que creo tener con dios es una relación también es contradictorio porque para poder aclarar esta situación tenemos que ir primero al diccionario creo que es importante comenzar con el diccionario para definir lo que es religión y verificar porque entiendo que esta frase de dios no es religión dios es relación no surgió en el mundo ateo no surgió en el mundo antirreligioso surgió en el mundo cristiano que ironía que en las mismas iglesias protestantes se está enseñando esto porque he visto que es gente evangélica de la que compartió este tipo de pensamientos y una gente católica también que anda ahí con los pies de afuera que anda con pies de adentro y pies de afuera de la iglesia que no está consciente de su fe ni formado en su fe entiendo que esto surgió en iglesias evangélicas a algún pastor se le ocurrió esa frase y le pareció bonita y ah que bonito ver lo que dice el señor pastor pero es una tremenda barbaridad y quiero explicar por qué vamos a ir a la parte primero a la parte del concepto para entender la religión dice es igual a normas de comportamiento no todo no del todo no solamente incluye normas por eso es importante ver el concepto para que veamos la totalidad de eso vayamos a la RAE partimos de lo que decimos en el castellano aquí tenemos la Real Academia del año 2011 para que veamos el concepto de religión como lo define la Real Academia religión concepto filosófico miren aquí aparecen conceptos filosóficos F de concepto filosófico todos los que están aquí tienen una raíz filosófica dice conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad partamos hasta ahí llegamos hasta ahí pregunto si alguna vez alguien compartió este pensamiento de Dios no es religión sino que es relación pregunto en el mundo cristiano tenemos dogmas y creencias yo digo que sí porque desde el momento en que creemos en Dios ya es una creencia desde el momento en que se cree en Jesucristo ya es una creencia desde el momento en que creemos que hay un Espíritu Santo es creencia en el momento en que creemos que la Biblia es palabra de Dios es una creencia por lo cual hay dogmas tenemos dogmas acerca de la divinidad ya tenemos la primera característica bien primera característica de religión cumplida dice que también tiene un conjunto de creencias y también de sentimientos de veneración pregunta en la religión cristiana católica evangélica se venera a Dios claro que sí la verdad hay temor hacia Dios claro que sí hay santo temor incluso la misma Biblia lo enseña y salía capítulo 11 habla del santo temor de Yahvé santo temor de Dios entonces habla de santo temor en el sentido del gran respeto que se debe tener por la divinidad por lo cual veneración y temor hacia Dios existen segundo requisito de normas morales lo que dice el compañero claro que hay normas morales para la conducta individual y social claro hay normas están en la palabra tanto del antiguo como del antiguo y quien no ha visto esas normas no sé qué tipo de lectura le ha dado la palabra están en la Biblia de prácticas rituales principalmente de la oración y el sacrificio para darle culto tanto en el mundo católico como evangélico hay un culto que se le da a Dios si hay un culto que se le da a Dios hay liturgia hay jerarquía hay todo eso entonces ¿por qué llegar a decir semejante afirmación que Dios no es religión sino que es relación ¿qué significa religión? vean el latín que aparece aquí aparece religio religio volvemos a la diapositiva para ver la parte abajo aparecen otras acepciones como virtud que mueve a dar a Dios el culto debido profesión observancia de la doctrina religiosa obligación de conciencia eso tiene que ver con el derecho más que todo hasta de la 1 a la 3 las primeras 3 acepciones pegan muy bien con lo que se hace hoy en día en el mundo cristiano el ateísmo puede ser considerado una religión no el ateísmo no es religión porque no tienen divinidad no creen en una divinidad para que haya religión tiene que haber una relación con la divinidad disculpe lo siento es que no sé si se conoce a Rabi Zacarias no, no lo conozco no he escuchado de él bueno es un teólogo filósofo y y he escuchado de otros filósofos cristianos y teólogos que dicen que la o sea que dicen que el ateísmo también puede ser considerado religión a pesar de no creer en una divinidad o en un ser todopoderoso no, no no tiene sentido alguno decir eso y si lo he visto si lo he visto en mi vida o sea estoy así como que que onda pues que de gracia el concepto religioso que tengan quizá en Estados Unidos se hará tan errado pero en castellano es tan claro el problema el problema tendrá que ver con el tipo de prédicas que se han hecho en Estados Unidos que se cree que religión se reduce simplemente a la observancia de una especie de doctrina y no solamente eso ya hemos visto que tiene relación directa con la idea de un ser superior si no hay un ser superior en la religión la religión debe tener por lo menos cuatro características debe tener una divinidad debe tener una jerarquía debe tener una doctrina y debe tener además un tipo de culto o liturgia para que sea considerada religión si tiene esos cuatro requisitos debe ser considerada religión pero si le falta uno de esos podrá ser ideología política podrá ser ideología antirreligiosa pero no será una religión pero que no es el ateísmo o una creencia es que el ateísmo no se basa en ninguna creencia el ateísmo es la afirmación de que Dios no existe es una afirmación y no es una creencia lo dicen porque para ellos no hay prueba física de la existencia de Dios y tienen toda la razón no hay prueba física de la existencia de Dios y entonces ellos se basan simplemente en la observación material como es una doctrina materialista evidentemente no van a poder afirmar jamás algo cerca de lo espiritual porque para ellos no existe la trascendencia por lo cual es simplemente una especie de doctrina filosófica es una doctrina filosófica pero no llega a la categoría de religión jamás pero viendo lo de esa manera que no es la evolución algo que no se puede comprobar así como dicen ellos que la existencia de Dios no es algo que se puede comprobar del todo que la evolución no se puede comprobar y las osamentas que tenemos en los museos de historia y natura que son bueno es que yo vi que para que la evolución sea comprobada científicamente o sea para que algo sea comprobado científicamente tiene que pasar por el proceso de experimentación y observación y vi un argumento de un señor cristiano que dijo que la evolución no puede ser comprobada porque nadie estuvo ahí hace millones de años para observar nadie estuvo ahí hace miles millones de años para experimentar entonces se me hizo interesante es interesante el argumento pero es interesante para alguien que nunca ha visto un fósil la gente que ha visto fósiles sabe perfectamente que hay vestigios de criaturas que ya no existen existieron hace millones de años y esa es la prueba de la evolución es prueba también de la existencia de nuevas especies diferentes y en el caso de los homínidos existen muchas osamentas de cuerpos de homínidos de la especie humana es decir de la categoría de hominoide de la categoría de seres no antropoides sino hominoides es decir del género homo que están obviamente catalogados en un rango de tiempo más o menos aproximado que abarca desde el año de hace 4.5 millones de años atrás hasta los últimos años que tenemos hoy en día y que cada una de esas etapas desde hace 4.5 millones de años atrás hasta más o menos 52.000 años antes de Cristo cuando aparece el homo sapiens hay diferentes cráneos que demuestran que hubo evolución anatómica en el cuerpo humano y de ser así y es la evolución y de ser así no veo el porqué eso debería utilizarse en contra de la existencia de Dios simplemente no sabemos en realidad no sabemos con certeza por cuántos años ha existido la tierra pero la existencia de la tierra no sé por cuánto tiempo andará ahorita el cálculo que se hace ha ido caminando con el tiempo el universo sí tiene alrededor de 14 billones a 13.7 billones de años el universo por lo menos sí porque yo escucho mucha gente que he escuchado gente que dice que no que la tierra solo tiene 6.000 años y así como que no tiene sentido eso ese es un cálculo que hizo en una ocasión un obispo no sé si es anglicano o luterano un obispo llamado Usher que hizo un intento de cálculo basándose solo en la Biblia no en observaciones científicas no solo en la Biblia tratando de retroceder en la época de los patriarcas hasta ver hasta la época prediluviana la época antes del diluvio intentando por las edades que aparecen en la Biblia calcular cuándo pudo haber sido más o menos en la época de Adán entonces él calculaba alrededor que la creación de Adán tuvo que haber sido alrededor del año 5.000 o 6.000 antes de Cristo pero es un cálculo realmente usando obviamente como referencia algo que entendemos que es algo simbólico entonces y muchos de esos personajes también son legendarios sus edades también pueden ser legendarias entonces hay que tener mucho cuidado con esa interpretación tan literal de la palabra ok volviendo volviendo a la situación que estaba planteando la palabra religión tiene una etimología clara en este caso la palabra religión procede de las dos palabras de César Agustín religio y religare en el caso de religio significa volver a unir y religare volver a ligar pero ligar con qué o con quién es aquí donde aparece obviamente la primera razón de la explicación del concepto que es la etimología misma entendemos por etimología que la religión sería la acción y efecto de ligar fuertemente con Dios o sea ligar de atarse a Dios de atarse a su voluntad de querer cumplir sus sus mandamientos de darle culto ese es el sentido de la palabra religión original a partir de la etimología tiene por tanto una razón histórica y tiene una razón una razón también etimológica el sustituimiento de la palabra por lo cual cuando dicen que Dios no es religión sino relación es también una contradicción ¿por qué? porque la relación con Dios es religión la relación con Dios es religión y si yo digo que Dios no es religión sino relación estoy contradiciéndome ¿cómo es eso entonces? ¿cómo es eso que no es religión y al mismo tiempo hablo de relacionarme con él? si la religión es la relación que tiene el hombre con Dios etimológicamente podemos decir entonces ya como un concepto un poquito filosófico que la religión es el fenómeno humano no divino por lo cual Dios no puede ser religioso es el fenómeno humano donde el hombre entre en contacto con Dios y muestra devoción adoración y disposición de cumplir su voluntad ese sería un concepto más o menos adecuado para definir en este caso a partir de la etimología ¿verdad? lo que es la religión y le agregamos las demás características que le ha agregado la RAE dada el consenso humano porque recuerden que el lenguaje que la RAE define los conceptos que da es derivado del consenso humano que humanamente entendemos que la religión es un conjunto de creencias ¿verdad? y por tanto se ha definido así ahora y las demás características que se le han dado a la religión pero inicialmente esta es la principal idea el hombre que intenta unirse a Dios es un ser que intenta relacionarse con él y por tanto es un ser religioso así que aquel argumento que presentaron en esas imágenes bonitas de Facebook o de que aparece en Google son completamente erróneas son erradas demuestran mucha ignorancia del término ¿verdad? que no se entiende qué significa ser religioso y también he visto en una página católica de que han aludido a que algunos incluso llegan a decir en ingleses evangélicos llegan a decir lo siguiente y no es un ataque es una situación de búsqueda de la verdad lo que estamos haciendo llegan a decir que Dios detesta la religión ¡híjole! yo digo ¿de dónde sacaron eso? si Dios detestara la religión entonces ¿qué diríamos de Santiago en el capítulo 1 versículo 27 que nos dice lo siguiente Santiago 1 27 dice la religión pura e intachable ante Dios es esta o sea si la religión fuera mala ¿por qué está proponiendo una religión pura e intachable que se deriva en la caridad visitar a los huérfanos atender a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo o sea que esa pureza espiritual y la caridad que debo vivir con mis hermanos es lo que llama la religión pura e intachable entonces esa idea que meten en la cabeza de la gente de decir que ser religioso es malo entonces este tipo de religiosidad también es mala y lo podemos buscar en la vida protestante si quieren para que vean lo que es se dice la religión pura y sin mancha estoy viendo a la reina Valera la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos de las viudas o sea la palabra religión no es una palabra maligna es una palabra positiva una palabra que habla de la acción del hombre relacionado con Dios y cumpliendo su voluntad que Dios quiere que visitemos a los huérfanos que auxiliemos al necesitado esta idea del huérfano y la viuda es una repetición constante en la palabra desde el artículo del testamento porque en la atención del huérfano y la viuda está prácticamente puesta lo que diríamos la forma más básica de practicar la caridad pero evidentemente la caridad se puede extrapolar a muchas otras cosas como lo hemos hecho a partir de la misma doctrina entonces al respecto de ello qué decir entonces la religión mala no porque está proponiendo una religión la misma biblia verdad ahora bien que es lo que realmente detesta a Dios y aquí se aludo al texto que está arriba si alguno se cree religioso entre ustedes pero no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión de ese tal es vana entonces qué es lo que repudia a Dios la religión no repudia la hipocresía religiosa ok es lo que Dios repudia la hipocresía religiosa pretender estar adepto a su voluntad y no cumplirla eso es lo que realmente la biblia detesta y la misma palabra explica entonces simplemente quiero aclarar eso para cerrar esa parte de tipo religioso y volver a la parte filosófica ahora bien hay muchas religiones primitivas aquí hay algunas categorías pueden haber muchas más pero estas son las más comunes la primera es el animatismo que es creer que de repente el espíritu de un antepasado está encerrado en algo por ejemplo un poco de ejemplo a Pocahontas que creo que es algo que muchos recordarán que de Pocahontas para predicar con su abuela se iba a hablar con un árbol de sauce porque creía que ahí estaba el espíritu del abuelo encerrado entonces creer que el espíritu queda encerrado en alguna naturaleza es animatismo ahora creer que el espíritu no queda encerrado sino que puede hacer uso de cualquier cosa en la naturaleza digamos que mi abuelo muere y se me aparece de repente en el lobo en la fauna en la flora en el viento en el rayo si creo que eso ocurre ese es otro tipo de religión que llamamos animismo el animismo es creer que el ánima de una persona ha quedado ahí flotando en el universo y de repente se me muestra a veces de manera directa a veces de manera indirecta también está otro tipo de religión que es el totemismo creer que hay animales espirituales animales que tienen una fuerza o poder sobrenatural sobre la gente o protección sobre la gente por lo cual se generan esta especie de escultura llamada los totem para colocarlos de protección o marcar también como es la religiosidad del pueblo cuáles son los animales sagrados del pueblo los mayas fueron un poco totemistas agarraban la guara agarraban el jaguar agarraban el mono las antiguas habitantes de la zona de los Tahuira que es allá por los mezquitos recuerden la ciudad blanca la ciudad blanca ahí se han encontrado se supone que según los grabados alguien que a dudas estaba estando por ahí dijo haber visto una ciudad con algunas esculturas de monos donde estarán esas esculturas a saber será que se habrán erosionado se habrán quedado soterradas pero desaparecieron solo han quedado algunos vestigios de asentamientos humanos que es lo que llamamos ciudad blanca pero si tenían el culto a estos animales pues obviamente eran también totemistas en ese sentido y también está el fetichismo que es elaborar imágenes antropomórficas para darle cierta potestad espiritual los famosos ídolos cuando alguien utiliza los ídolos entonces es un fetichista también porque le da poder a ese objeto de tipo espiritual el hecho de andar por ejemplo los amuletos es una forma de fetiche los ídolos de Roma de Grecia de Atenas son fetiches también me va a creer incluso tengo que decirlo por amor a la verdad en el mundo católico cuando hay hermanos que no entienden muy bien cómo se utilizan las imágenes y se exceden en el tipo de aprecio que le tienen al grado que cuidadito me tocan ahí a San Antonio y agarran ahí el estatuto como que fuera realmente intocable si lo hacen por respeto no hay ningún problema por respeto al personaje que representan no hay ningún problema pero cuando creen que dentro del estatuto está el santo ahí sí hay un problema y es una espiritualidad un poco enfermiza evidentemente la iglesia católica no enseña eso no enseña se enseña que las imágenes ayudan a la liturgia ayudan a la pedagogía ayudan obviamente al momento de oración y sirven para comunicar de manera visible ¿verdad? lo que se crea a nivel de los valores semangélicos y también de la escena de la palabra de Dios entonces se utilizan con un sentido pedagógico pero cuando yo creo que en el objeto está metido alguien ahí sí hay un pequeño problema de fe muy interesante que hay que restaurar o depurar en medio de la asamblea muchos teólogos y defensores de la doctrina intentan aludir a ello dime Marcos Marcos ok ahorita que se mencionó lo del petichismo y que mencionó eso o sea que hay gente que acostumbra a tener santos tenía una pregunta ¿qué no sería eso considerado y no estoy tirando no estoy tirando ¿qué no sería eso considerado idolatría? para que exista la idolatría tiene que ver una condición que yo crea que yo crea que la persona representada en ese objeto o en esa estructura o pintura es una divinidad si no existe conciencia de ello si no existe razón de ello ni de corazón tienen esa convicción de creer que un Francisco de Asís que una Teresa de Ávila que una Teresa de Jesús son dioses si no se enseña eso en la doctrina y nadie cree que estas imágenes sean dioses no hay idolatría porque la idolatría significa adorar dioses falsos para la idolatría tiene que haber adoración de dioses falsos y si yo simplemente lo único que tengo es una imagen que yo respeto porque me representa a un santo que yo valoro porque de repente su testimonio de vida su historia su biografía me impactó muchísimo porque estuvo tan fiel a Cristo que quisiera ser igual como este hombre para estar muy cerca también de Cristo es muy diferente porque en ese caso no estoy creyendo que esa persona es un dios simplemente lo tengo como un héroe de la cristiandad como un personaje memorable que no se debe perder su testimonio por quizás lo que él hizo durante su vida para que haya verdadera idolatría tiene que haber convicción de que en la estatua está metido una divinidad de que es un dios verdadero si yo creo que es un dios verdadero lo que está en esa estatua eso sí es idolatría de lo contrario entonces en ese caso esas estatuas pasarían a ser símbolos son símbolos para evocar son símbolos que evocan a personajes nos ayudan a recordar incluso nos ayudan a orar ¿por qué? porque cuando yo por ejemplo agarro una estatua de Francisco de Asís y la pongo frente a mí y recuerdo todo lo que Francisco vivió sobre el amor a las criaturas el amor al hermano que vive en la pobreza y oro a Dios pensando en el testimonio de Francisco eso me ayuda a orar eso me sirve como un medio para poder tener un tema sobre el cual orar entonces sirve de manera pedagógica pero evidentemente no estoy orando creyendo que Francisco es un dios que me va a beneficiar en todo caso cuando mucho cuando mucho se cree se considera que todo santo que está en la gloria de Dios sigue orando por la iglesia que estábamos todavía en el mundo perenne seguimos todavía peregrinando por acá por lo cual mientras seguimos peregrinando creemos que todos los santos están en el cielo orando por los que todavía estamos en la tierra ¿por qué lo afirmamos? porque Apocalipsis lo dice dice que ante el cordero están los santos orando enviando copas de perfume que son las oraciones de los santos entonces creemos que estos personajes que están en santidad viviendo en la gloria siguen orando por la iglesia peregrinando ¿verdad? y es cierto es cierto también es que es que también yo conozco gente por ejemplo voy a poner a una tía mía tengo una tía que cuando ella ora ella no le ora a Dios ni a Jesús ella específicamente o sea incluso ella lo menciona dice yo le oro a la virgen o sea a María que no sería eso considerado idolatría que está viendo a María como como con o sea como igual a Dios por decirlo así la pregunta es ¿qué es lo que le pide a María? hay que ver qué es lo que pide porque si yo por ejemplo pido y digo virgen María ¿verdad? pido que pidas al padre por mí que me consigas tal gracia que ores por mí le estoy pidiendo que ella ore por mí así como le pediría a un pastor para el pastor ore por mí como diría mi madre madre ora por mí pedirle a alguien en oración de que ore por mí es un acto de comunicación ¿qué significa orar? orar es comunicarse ¿ok? la oración la hacemos para comunicarnos de hecho los españoles en el antiguo español cuando decían cuando querían afirmar algo que se iba a declarar decían ora que ora que porque iban a hablar iban a iban a esa palabra existe en el antiguo español ora significa hablar con alguien entonces en este caso si yo hablo le pido al señor que por medio que por medio de la intercesión de la virgen maría me consiga tal gracia le estoy pidiendo que por el honor que por el amor que le tiene a ella ¿verdad? que también me tenga ese mismo en consideración a mí eso es la esa es la precisión que se hace dependiendo como se haga la oración ahora si alguien hace la oración directamente a la virgen maría creyendo que ella es la que realiza los milagros sin tener conciencia que es dios quien realiza la obra ahí se hay un poco de espiritualidad un poco insana porque en este caso lo que tiene que haber es rectitud de saber que es dios quien realiza la obra ahora también quiero decir algo muy importante para hacer esta parte religiosa ¿quiénes somos nosotros para definir lo que dios le permite a sus santos hacer o no hacer? o sea me refiero a lo siguiente ¿quién soy yo para decir si pedro pablo santiago curaban o no curaban enfermos con el poder que dios les confirió a ellos ok si ellos curaban en el nombre de jesús pero es que el espíritu actuaba a través de ellos ellos eran instrumentos de dios para poder hacer la obra ¿verdad? porque dice dice la palabra que cuando ellos imponían las manos quedaban curados los enfermos ok entonces evidentemente el espíritu actuaba la fuerza del espíritu actuaba a través de ellos entonces yo no puedo olvidar esa parte bíblica que está revelada y yo supongo que si a Dios le place que María sea mensajera para mandarnos algún tipo de mensaje o a través de ella consigamos también un milagro no consideraría que esté en contradicción con la palabra misma porque los santos siempre actuaron por el poder de Cristo e hicieron obras grandiosas por el poder de Cristo pero es a través de ellos siempre ellos como instrumentos o sea María puede estar efectuando esos milagros a través de la oración que se le hace porque Dios le da esa facultad y eso es lo que testimonialmente se ha mantenido en la historia de dos mil años de Cristo y se cree que María realmente logra conseguir esos milagros porque Dios le ha permitido a ella ser además de la bienaventurada madre de nuestro Señor ser además una mujer que sigue obrando milagros igual que los aportes obraban milagros y eso lo testimonian la fe de la gente que pidió por intercesión de María un milagro y Dios se los concedió significa que si Dios les concedió ese milagro no se opuso a que lo pidieran por intercesión de María y eso es lo que le da a la iglesia católica la confianza de que orar pidiendo a María la intercesión se consiga realmente el favor de Dios dado que no es la primera vez que se hace ese tipo de oraciones quiero ver aquí en el chat hay una pregunta si creemos que intercede por nosotros hay que entender también el tema de intercesión interceder no es lo mismo que mediación porque todos dicen pero es que Jesucristo es el único mediador pero es que entendamos a qué se refiere la palabra cuando dice mediador cuando habla que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres se refiere en el nivel salvífico Cristo es el único que puede salvarnos y eso lo diseñamos incluso en la fe católica pero interceder en oración por los hermanos todos podemos interceder Pablo pedía a la gente que intercediera por los hermanos así que desde ese punto de vista bíblico la intercesión de unos por otros está comprobada por la palabra y yo considero que si alguien llega a morir hoy siendo santo va al cielo está ante el cordero ¿verdad? y va a permanecer en oración yo creo que si yo pienso de esta manera yo creo que si mi madre muere en santidad y va al cielo y está ante el cordero ella no va a dejar de estar orando por mí yo considero que es un acto de caridad seguir orando por los que todavía están en el planeta de esta tierra viviendo esta cruda realidad considero que alguien que de repente se salva y resucita porque está prometida la resolución para el que ha creído considero que el que resucita no va a ir a estar colgado de una maca sin pensar en lo que están sufriendo los de la tierra sería un acto de falta de caridad si están orando como revela el apocalipsis es porque están orando por una razón ¿cuál es la oración que están haciendo? además de la alabanza están orando también probablemente por la tierra por la gente que sigue sufriendo el martirio de la persecución y todo lo que pasamos a veces en este mundo de contaminación yo lo entiendo así entiendo que esa es la deducción lógica de alguien que vivió en santidad y murió en santidad considero que va a seguir manteniendo esa actitud de interceder por los hermanos aún resucitados si no lo tiene si pierde ese amor por orar por los hermanos significa que no es coherente pues con lo que la misma palabra nos dice no es nada coherente ni tampoco con el espíritu cristiano pero proseguimos de ahí volvamos al tema el otro tipo de religión es el politeísmo creer en muchas divinidades y el monoteísmo creer en una sola divinidad podría haber colocado a Abraham aquí como ejemplo pero preferí colocar a Akenatón por un dato curioso Akenatón llegó a cambiar la dinámica de Egipto quitando todas las divinidades que existían de Horus de Bastet de todos ellos de Nut para poner una sola una sola fe en un solo dios que le llamó Atón o Amón por eso incluso el nombre del nombre de él se lo cambió él se llamaba Amenophis y se cambió el nombre de Amenophis a Akenatón que significa sirviente del dios Atón o del dios Amón y su esposa Nefertati también se cambió el nombre al hijo al primogénito le llaman Tutankamón con Amón al final entonces hace una toda una reforma religiosa que no perduraría mucho tiempo pero me llama la atención esta parte con esto termino como que Akenatón llegó a la idea de un solo dios probablemente la raíz de esto está en Abraham recuerden que Abraham fue ordenado por Dios que saliera de Ur de Canlea y se fuera a vivir a Egipto probablemente la cultura de Abraham y su familia haya generado esta pequeña razón en medio del pueblo cultural de creer que no hay mucho sino solo uno y eso pudo haber llegado al rebelde joven en Akenatón que habría dicho si es cierto seguramente solamente hay uno y yo cuando llegue al poder solamente voy a tener a un solo dios voy a quitar todo ese montón de parafernalios y dejaré solo a uno quizás esa sea la razón por la cual él también propuso el monoteísmo como una religión ahí nos quedamos nos vemos el día de mañana jóvenes y no se olviden de colocar su asistencia al final gracias nos vemos gracias nos vemos buen día buen día a todos buen provecho los que van a ir a almorzar vamos a ir a almorzar